Queridos amigos, gracias, estamos acá en la playa de Puerto López, podemos apreciar, en este momento hay expectativas, miren la gente como saluda, alegría tenemos aquí, saluden las cámaras de Puerto López TV, Canal 3, a nivel del mundo. Oiga, para comentarles que estamos a pocos días de las festividades de la Virgen de la Merced, las mechitas, nuestro saludo, nuestro reconocimiento en sus fiestas patronales. Aquí tenemos a Hompero Tuala, sabemos que usted está ayudando a coordinar estas festividades, Hompero. Bueno, primeramente, muy buenos días, gracias por la oportunidad que me da para expresarme a la ciudadanía. Sí, le digo, nosotros tenemos ya, vamos para 24 años que estamos coordinando la fiesta de nuestra Madre Santísima, la Virgen de la Merced, pues este año tampoco ha sido la excepción. Estamos coordinando, pues, y gracias también al apoyo de la ciudadanía en general, que en todo nos apoya, y en este año pues tenemos el apoyo muy elocuente del señor Máximo Balón, más conocido como, cariñosamente le llamamos, Chapa. Entonces, este año se ha hecho cargo, está al frente, y parece ser que toda la gente ha respondido. Y vamos a tener una muy buena fiesta de la Virgen de la Merced. El patrocinio del Popular Chapa en todos los casos. ¿Qué podemos alentar de la programación? ¿Qué tenemos? Ya, nosotros somos muy respetuosos de las leyes que se rigen más que todo en nuestro país, especialmente en nuestro cantón. La fiesta de nosotros en su totalidad es el día 24, el día domingo, y como en toda fiesta, pues la gente también quiere divertirse, quiere darse su bailecito, entonces no es permitido el día domingo. Es por eso que este año lo vamos a hacer el día sábado. Mañana, este sábado. Sí, el sábado en la noche vamos a hacer el baile. Y el domingo van todo lo que es la fiesta, como siempre lo hemos hecho, pues, para la parte deportiva, en este caso la dama, lo femenino, y de ahí seguimos con las fiestas que siempre realizamos, como es lo cultural, tradicional y social. Y la procesión, sí, por supuesto, también tenemos la misa el día domingo a las 8 de la mañana, donde todos están cordialmente invitados. Después de la misa, pues, 9 de la mañana, salimos en procesión por las calles de Puerto López, llegada al sector donde está la imagen de la Virgen. Ah, también les comunico de que el día domingo, pues, a las 7 de la mañana, salimos donde tenemos nuestro nicho de la Virgen, salimos en procesión hasta el centro, hasta la iglesia, para escuchar la Santa Misa. Y después de la misa, pues, salimos en procesión. La fe mueve montañas, no se pierde la tradición de la festividad, en todo caso. O sea, eso es lo que Dios, Jesucristo, dejó escrito, que nunca va a terminar la fe. Y por eso nosotros los católicos, pues, veneramos a nuestra Madre Santísima, la Virgen de la Merced. Y por siempre vamos a estar, hasta cuando este cuerpo tenga vida, pues, siempre vamos a estar organizando esta fiesta. Y espero que las nuevas generaciones que vengan, pues, sigan su proceso. Muchas gracias, compañeros. El detalle, la invitación a las festividades que va a ser este 23, 24 de septiembre, acá en Puerto López. Con esto, compañeros, retornamos a estudios, seguimos con más informaciones.